Bien, bienvenidos a bordo una vez más. Estamos hablando de la travesía, 18 claves para conseguir lo que te propones en la vida. Un día más estamos aquí y yo diría que el objetivo real es reflexionar. Hemos reflexionado ya, pero la reflexión solo no es importante. Tenemos que poner ideas, ideas en acción. Cambiemos intenciones en acciones. Señores, que hace muchos años que tenemos muchas intenciones, pero no lo hemos conseguido. ¿Por qué? No hemos puesto acción. Por lo tanto, me gustaría que todos cogiéramos, como hemos dicho en las otras ocasiones, un lápiz y un papel, porque si no las ideas se van. Apuntemos las ideas que queremos cambiar. Y cuando las tengamos, pongámoslas en la agenda y empecemos a actuar. Por lo tanto, hemos hablado de, ya, de estas dos primeras, dos primeros temas que tengo que hacer yo conmigo mismo. Es, decide, hablamos de decisiones, no ser veleta, y cuando hemos decidido lo que hayamos decidido, lo que tenemos que hacer es, con ilusión, al cien por cien. Hemos hablado de ello, y ahora entramos en el tercero, que es el capítulo 5 del libro. En el capítulo 5 del libro habla de, conócete a ti mismo y contrólate. La gente no se conoce. La gente le falta entenderse. Se dice, en las conclusiones del día de este capítulo 5, mírate al espejo, conoce tus emociones, aprende a controlar tus reacciones. El yo soy así no es excusa. Eres quien quieres ser. Hay mucha gente que tiene toda la razón del mundo, pero la pierde por las formas en que lo hace, en lo que dice en aquel momento. Por favor, cojamos esta hoja de papel y empecemos a mirarnos al espejo. Digamos, ¿quiénes soy? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? No nos autoengañemos. La única forma de actuar en buena dirección es sabiendo quiénes somos. Por lo tanto, acordaros que el autoengaño. Alguien dijo, las mentiras que pueden decir delante o detrás nuestro son pequeñeces comparadas con las grandes mentiras que podemos decirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando sacamos al exterior lo que hay en nuestro interior es cuando ocurren milagros. ¿Eh? Sacamos milagros, pero somos nosotros mismos. En nuestras manos está conocernos. Y si no nos conocemos, no queremos escucharnos, escuchemos qué nos dice nuestra pareja y seguro que acierta. Pero bueno, hay algo en nuestro interior que sabe mucho más de lo que yo sé. Por lo tanto, está dentro de mí. Y esto es lo que hoy en día se dice el coaching. El coach lo que hace es sacar del interior de las personas lo que ellas saben, pero no son conscientes. No reflexionan. Nosotros podemos ser quien queramos ser. Y podemos cambiar como queramos. Nuestro estado de ánimo depende mucho de nosotros. De la realidad. O de la percepción de esta realidad. Esto es como tener un mando de distancia y una tele. O 27 teles. Y digo, ¿qué quiero estar ahora? ¿De mal humor? ¿De buen humor? Claro que mi entorno me influencia. Pero está en mis manos. A esto, a hacer esto, que no es fácil, se le llama competencia emocional. Competencia emocional es conocer nuestras emociones. Y una vez las conoces, contrólalas. La gente dice, no, yo soy así, no. Esta es la cara que tengo. Sí, de nacimiento. Esta no la puedes cambiar. Pero la cara que tienes no la cambias. Pero la cara que pones, puedes hacerlo. Por lo tanto, ¿qué cara quieres poner? Y cuando actúas como te gustaría ser, un día llegarás a ser como actúas. Por lo tanto, depende de nosotros el 90% de los temas. Pero tenemos que pensar. Tenemos que reflexionar. Tenemos que hacer algo diferente. Hay gente que explota, que dice no sé qué y ¡paf! Y destruye en aquel momento todo lo que ha construido. ¿Conocéis gente así? Por ejemplo, he querido poner una transparencia de explosión. Hay que enfadarse, hay que explotar. Enfadarse es una cosa. Pero hay dos categorías. Una es el disparo de ira. Reviento. Y es malo para la gente, es malo para mi entorno, es malo para mí. Imaginémonos estar en el barco. Y veo una tormenta de narices. Y si yo estoy allí, en el timón, soy el capitán, y empiezo a decir ¡ay, ay, 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 que viene la tormenta! ¿Qué dirá la gente? Se asustará. Pero si yo digo ¡no pasa nada! ¡Adelante! ¡Podemos llegar! La gente coge fuerzas y continúa. Por lo tanto, no cojo el súbido disparo de ira. Y el enfado deliberado es aquel que yo decido enfadarme. Pero por dentro, no pasa nada. No hay ataques al corazón. Bien, yo diría que tenemos que hacer bastante. En nuestras manos está todo este cambio. Lo que debemos hacer es coger esta hoja de papel. Decir cuáles son los puntos fuertes. Cuáles son los puntos débiles míos. ¿Cuándo voy a saltar? Hay algo en mi interior que me dice ¡vas a saltar, vas a saltar! Pero tengo que escuchar. A lo mejor, a unos les sudan las manos. Pues cuando me sudan las manos, ¡ojo que voy a saltar! O se me pone duro el estómago. O empiezo a mover la pierna. O me empiezo a encontrar con un calor que me sube. Se me suben por las mejillas. Se me ponen los ojos rojos. Se me salen. Se me salen los colmillos. ¡Ojo que vas a explotar! Bien, esto es caricatura. Pero alguien que todos conocemos dijo, y me gustaría ponerlo. Señores, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, esto nos resulta tan sencillo. Hasta Aristóteles lo decía. Por lo tanto, señores, en nuestras manos está. Conseguir dominarnos, conseguir dirigir nuestra vida, llegar a buen puerto o no llegar. Alguien también dijo, gente que conocemos, o hemos leído algo de ello. Por último es, cuando te vences a ti mismo, vences las más difíciles de las batallas. ¿Quién dijo eso? Italiano, Garibaldi. Por lo tanto, vamos a trabajar. Vamos a poner acción. Depende de nosotros. Y yo diría que, por hoy está bien. Vamos a hablar de otro capítulo, en la próxima edición. Y hablaremos de algo importante. Pero si no nos controlamos, el próximo capítulo, que es tener visión de futuro, no la tendremos. Por lo tanto, gracias por este tiempo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!